Sí, sonríe, descubre tu belleza. Hola, ¿cómo estás? Llegó la mujer del futuro. Qué emoción, qué alegría. Qué alegría poder estar acá. ¿Cómo están, mujeres? Hoy vamos a trabajar en este programa de radio Te reto a crear a la mujer del futuro. Te reto a crear tu futuro. Y vamos a darle continuidad al reto de la semana pasada. Lo que es, cuáles son los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para lograr ese amor y esa unidad? Vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que tengo por aquí. Hola, ¿cómo estás? Sí, me escriben. Sí, hola, ¿cómo estás? Cuando me escriban, por favor, me dicen en dónde se encuentran, desde dónde nos están escuchando. Tenemos personas que están aquí desde México, Costa Rica. A ver, ¿qué más hay por aquí? Desde aquí, Estados Unidos. Desde Miami. Bueno, me alegra muchísimo que estemos todas conectadas y que estemos listas para empezar este programa. Bueno, vamos a leer el libro que estamos trabajando ahora. Es este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Y estamos trabajando en este reto lo que es los componentes necesarios para lograr trabajar con amor y con unidad. Es que estoy por aquí compartiendo. Ayúdenme también a compartir este audio. Y, bueno, ayúdenme a compartir que estemos todas aquí conectadas. Por aquí estamos en la radio. Recuerden que hoy es la radio. Recuerden que hoy es la radio. Recuerden que hoy es la radio. Perfecto. Bueno, vamos a leer los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Vamos a hacer unas conexiones neuronales. Una de las cosas que quiero que ustedes sepan, mujeres, es que es más cara la ignorancia que la educación. Es más cara ser ignorante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este programa de radio? Nos vamos a educar a nivel neuronal. Vamos a hacer conexiones neuronales. Vamos a tener un pensamiento sincrónico. Lo que hace que nos diferenciemos de los animales. ¿Qué es lo que hace que nos diferenciemos del animal? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es lo que hace que te diferencies, diferencies, diferencies del animal? Mira, lo que hace que nosotros nos diferenciemos del animal es que el humano, el humano, la mujer puede tener la capacidad, capacidad de leer y escribir. Entonces, es más cara, es más cara la ignorancia, ignorancia, que la educación. Ese es el principio que vamos a trabajar hoy. Vamos a empezar a utilizar el pensamiento sincrónico. Nosotros somos, digamos, seres humanos que tenemos tres cerebros. Nosotras, las mujeres, tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano, tenemos un cerebro límbico y tenemos un cerebro mental o racional. Los perros también tienen esos cerebros. La única diferencia entre el perro y el animal y yo es que yo puedo leer y puedo escribir. Entonces, hoy vamos a tener... Por favor, me cuentan si tienen esa libreta. Vamos a tener esa libreta. Vamos a tener la libreta y vamos a escribir. ¿Qué vas a escribir? Yo voy a leer y vas a escribir lo que te resuene, la información que te llegue y que sientas que eres compatible con esa información. Y al final vamos a hacer una signasis, quiere decir que vamos a hacer un resumen de lo que aprendiste hoy en este reto, donde vamos a saber cuáles son los componentes para trabajar en amor, en unidad y tener un pensamiento sincrónico. ¿Y qué es un pensamiento sincrónico? Vaya anotando, vaya anotando, vaya escribiendo y escuche bien, póngame bien esas dos orejas que vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? El libro se llama... Por aquí me están preguntando, Marimel, ¿qué página? Ok, mira, el libro es, las puertas del cielo están abiertas para ti, lo puedes conseguir en Amazon, lo puedes conseguir en papel y además también me puedes decir si lo necesitas en Amazon, también lo puedes conseguir. Listo, voy a leer, ok, vamos a leer, dice en la página 54, perdón, en la página 56, dice que el universo, para tú poderte descubrir en amor y en unidad, tienes que trabajar la sincronicidad, voy a escribirla aquí, sincronicidad, ¿y qué es la sincronicidad? Vamos a aprender, mujeres, nosotras nos tenemos que educar porque nosotras tenemos un cerebro que es animal, tenemos un cerebro que es reptiliano, tenemos un cerebro que el cerebro como tal está dotado es para mantenernos vivos, para vivir en una, para mantenernos en sobrevivencia. Y nosotras tenemos que ser muy inteligentes y nosotras tenemos que aprender a tener un pensamiento sincrónico. ¿Y cómo se adquiere un pensamiento sincrónico? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se adquiere un pensamiento sincrónico? ¿Cómo se adquiere un pensamiento sincrónico? ¿Cómo hago yo para diferenciarme de los animales? Porque hay gente, hay personas, hay mujeres, hay seres humanos que no parecen animal, perdón, que no parecen seres humanos, sino que parecen animales. Los animales me los encuentro a toda hora cuando tienen rabia, cuando tienen envidia, cuando son chismosos, cuando quieren pisotearte, cuando están en sentimientos de angustia, de terror, de miedo. Eso, cuando se comportan de esa manera, cuando te insultan, estás frente a un comportamiento animal. ¿Por qué? ¿Por qué animal marimelda? Porque el animal tiene tres opciones. O te ataca, o huye, o se esconde. No más, no hay otra opción. El animal tiene esos tres comportamientos. Si tú le gritas a un perro, si tú le vas, si el perro ve que le vas a tirar, ¿qué hace el perro? Se te tira, te ladra, y se te tira, y te ataca. O si te ve muy grande y muy fuerte, entonces, ¿qué hace ese perro? Entonces, mete la colita debajo de las patas y se va. O se esconde y se queda paralizado, así, quietecito, quietecito. Entonces, ¿qué hace que Jody me diferencie de ese animal? Tener un pensamiento sincrónico. Los animales no tienen un pensamiento sincrónico. Lo único que hace un animal es que reacciona frente a un hecho. Entonces, mujer, yo te hago una pregunta. Si una persona te grita en la calle, si una persona habla de ti, es chismosa, por aquí me escriben, Marimenda, tengo una persona que es muy chismosa y que está hablando de mí. ¿Qué hago cuando esa persona es chismosa, habla de mí y me grita en público? A ver, vamos a ver, ¿qué haría usted, mujer? Esa es una buena pregunta. Entonces, vamos a leer y vamos a, después de que leamos, vamos a contestar esa pregunta que me están haciendo. ¿Listo? Bueno, escúchenlo. So, Tony, a ese sonido, aquí los que están en la radio, que no me están viendo, el sonido es el del perro que tengo acá. Es un perro que tiene un sentimiento así como de que se va a ahogar. Por si escuchan un ronquido. Dice, vamos a tener, vamos a aprender a tener un pensamiento sincrónico. Eso es lo que nosotras las mujeres vamos a aprender a hacer, a diferenciarnos del animal con un pensamiento sincrónico. Dice, la sincronicidad. ¿Qué es la sincronicidad? Acuérdese que usted va a ir escribiendo en el mismo momento en que yo le estoy leyendo, en el mismo momento en que yo le estoy leyendo, usted va a ir escribiendo para diferenciarse del animal. La sincronicidad es la conexión que existe entre el universo y la mente humana, es decir, todas las infinitas posibilidades en potencia. Por lo cual, cabe anotar que la sincronicidad funciona mejor para aquel que cree que es verdad. Entonces, la sincronicidad es un principio. La sincronicidad es una ley. La sincronicidad es la ley de la unidad. Oiga, escúcheme. La sincronicidad es la ley de la unidad. La sincronicidad es un colapso cuántico. Y entonces, ¿qué es lo que usted necesita para que usted atraiga todo lo que usted desea de una manera sincrónica? La sincronicidad es como un milagro. Cuando uno dice, ¡ah, ocurrió un milagro! Mira, yo estaba pensando en eso y mira, pasó. Mira, todo lo que yo deseo a mí se me da. Ve, imagínate que estaba pensando en ti. A ustedes les ha pasado que a veces uno dice que Dios los hace y ellos se juntan las sincronicidades. Una sincronicidad es cuando uno dice, ve, estaba pensando precisamente en eso y apareció un letrero que decía exactamente esa palabra. Una sincronicidad es cuando usted dice, ve, voy a llamar a mi tía Rocío y aparece Rocío. Ay, Rocío, yo te iba a llamar hoy. Ve, mi papá ya llegó a Colombia. Ve, Rocío, yo te estaba, ay, yo estaba pensando en la tía hoy. Y resulta que da la casualidad que la tía apareció. Y entonces una sincronicidad es cuando piensas en algo y en ese mismo instante o en ese mismo lapso de tiempo o en ese mismo día o al día siguiente aparece ese algo. Una sincronicidad es cuando miras hacia el cielo y precisamente en ese momento que miraste hacia el cielo pasó una ave. Qué casualidad. Eso no se llama casualidad. Eso se llama sincronicidad. Quiere decir que hay una conexión. Sincronicidad es una unión. Sincronicidad es cuando se juntan como un campo magnético. Una sincronicidad es un campo magnético donde se juntan las cosas sin esfuerzo. Eso es una sincronicidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotras las mujeres tenemos que aprender? A que te retomó, mujer. A que aprendas a tener un pensamiento sincrónico. Vuelva, vuélvame a decir, ¿un pensamiento qué? ¿Cómo lo van a escribir? ¿Cómo se escribe? Vamos a escribirlo. Escríbalo. Pensamiento. Pensamiento sincrónico. Sincrónico. Marimilda, Marimilda. ¿Y eso con qué se come, Marimilda? ¿Y eso para qué no sirve? ¿Para qué sirve un pensamiento sincrónico? Porque siempre la mente, nosotros siempre, siempre, ¿para qué sirve un pensamiento sincrónico? ¿Qué nos ganamos nosotros teniendo un pensamiento sincrónico? ¿En qué, cómo, de qué sirve? ¿De qué sirve tener un pensamiento sincrónico? Pensar de modo sincrónico sirve para cambiar la realidad que estás viviendo hoy. Si estás viviendo una realidad de rabia, si estás viviendo una realidad con un jefe que te grita, si estás viviendo una realidad con unas compañeras de trabajo que son chismosas, si estás viviendo una realidad de un ambiente donde te están hundiendo, si estás viviendo una realidad donde tienes miedo, si estás viviendo una realidad de tristeza, de angustia, Si estar viviendo una realidad de terror, de ansiedad, de depresión, de rabia, porque esas emociones de rabia, de traición, de depresión, son emociones primarias, son emociones que te están llevando al desgaste. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Cambiar tu forma de pensar, cambiar tu percepción frente a las cosas. La tristeza se siente. Cuando una persona se va de tu lado, cuando hay un abandono, cuando hay una división, cuando hay una separación, siempre, siempre habrá tristeza. Se pone triste un perro porque el amo se va. Ahora no nos vamos a sentir nosotros tristes cuando nos dividimos y nos separamos. Pero en el ser humano está el pensamiento y está el poder cambiar la percepción. Entonces, ¿cuál es la magia de ese pensamiento sincrónico? Vamos a preguntarnos. Me gustaría que escribieras, ¿cuál es la magia de ese pensamiento sincrónico? ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros de los animales? Pensar, conceptualizar, racionalizar, leer. Entonces, ¿yo qué estoy leyendo? Leo, leo que el milagro ocurre cuando tú crees en la magia y cuando vives en la magia. ¿Un milagro cuando...? ¿Qué es un milagro? Esa es otra pregunta. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Vamos a ir escribiendo, vamos a ir preguntándonos, ¿cómo hago para que se ocurran milagros en mi vida? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo tú haces para que ocurran milagros en tu vida? Entonces, dice, la sincronicidad de que estemos al mismo tiempo juntas es un verdadero milagro. Un milagro es cuando sucede algo en el mismo momento en que yo lo estoy pensando. Un milagro es cuando sucede algo que físicamente vemos que es imposible. Físicamente, esta semana, la semana pasada hablábamos y decíamos, físicamente a veces trabajando, no logramos pagar todas las deudas que tenemos. Físicamente trabajando, dando nuestro trabajo físico, no logramos todos los sueños que realizamos. Necesitamos y requerimos de milagros. Físicamente, muchas personas están tan enfermas de depresión que a nivel racional no tienen la capacidad de aliviarse. Tiene que ocurrir un milagro. ¿Y cómo hago yo para que ocurra un milagro? Empezando a cambiar mi pensamiento, que es el único poder que tenemos los seres humanos. Los seres humanos nos distinguimos del animal porque tenemos la capacidad de conceptualizar, de pensar, de racionalizar. Y es más cara la ignorancia que la educación. Entonces, ¿qué tengo que aprender? A educarme a pensar. Ese es el trabajo y ese es el reto que te invito, mujer, a que tú creas, ese reto de inventar tu futuro, un futuro mejor a base de milagros. Creo y vivo en la magia de los milagros. Creo y vivo en la magia de los milagros. Y entonces, cuando tú logras cambiar ese pensamiento, cuando tú logras tener ese pensamiento, tú tienes que creerlo. Creo, creo, creo que yo lo puedo hacer. Creo que existe un mundo diferente al que yo tengo en este momento. Creo que hay una posibilidad de que mi jefe no me siga gritando. Creo que hay una posibilidad de que mi compañera deje de hablar de mí. Creo que hay una posibilidad de que esta vieja que odio, esta señora que yo odio, creo que yo puedo cambiar mi pensamiento acerca de ella. Entonces, lo que deseas va a llegar de una manera natural. Lo que tú deseas va a llegar de una manera sin esfuerzo, porque vas a cambiar todo tu campo energético con ese pensamiento sincrónico. Por aquí me están preguntando, Marimelda, ¿y qué es sincrónico? Porque la mente quiere saber, la mente quiere saber qué es sincrónico. Vamos a leer, sin-crón-ico. Vamos a leer qué es sincrónico. La definición de sincrónico dice, cuando ocurren simultáneamente dos eventos. Cuando ocurren dos eventos en el mismo momento, eso se llama sincronía. Sincronía, en un ejemplo normal, es que mires hacia arriba, mires hacia el cielo, y si en ese preciso momento que miras hacia el cielo, pasan un ave, dos aves, o te hace o pasa una bandada de aves, eso es tener un pensamiento sincrónico. Porque qué casualidad que yo miré hacia el cielo y pasaron. A veces tenemos que hacer el ejercicio. Me gustaría que hicieras ese ejercicio. Y te dieras cuenta de que sí existe la sincronía. Entonces, la sincronicidad de que estemos tú y yo, al mismo tiempo, viendo este video, escuchando este programa de radio, que estemos teniendo una sincronía a las 11.11 hora colombiana, perdón, a las 11.11 hora New York, y que estemos escuchando la radio, y que estés escuchando esta información, eso se llama sincronicidad. Porque en este preciso momento nos estamos juntando tú y yo para poder hacer un programa. Eso se llama una sincronicidad. Que estemos juntas, tú y yo, al mismo tiempo. Y eso se considera un milagro. Entonces, vamos concretando. Sincronicidad es igual a milagro. ¿Usted quiere vivir en la magia? ¿Usted quiere vivir en la magia de los milagros? Me gustaría que me respondieras. Sí, yo sí quiero vivir en la magia de los milagros. Qué rico que todo lo que yo pensara, lo que yo deseara, ocurriera por arte de magia. Qué bueno aprender a educar mi mente. Es más cara la educación, vuelvo e insisto, es más cara la ignorancia que la educación. No se le olvide esa frase. No se le olvide esa frase. Es más cara la... Vuelvo y la digo. Por aquí me están diciendo, Marimelda, repítame la frase. Es más cara, es más cara la ignorancia que la educación. Y entonces, ¿cómo me tengo que educar? Yo me tengo que educar para aprender a pensar. Usted tiene que aprender a pensar de una manera sincrónica. ¿Y eso para qué me sirve? Para vivir en la... Para cambiar la realidad de sufrimiento que estás teniendo en este momento. ¿Usted vive en un infierno? Sí, yo vivo en un infierno. Tengo un jefe que me grita todos los días. Y tengo una vieja chismosa que habla de mí y crea diferentes versiones en mi trabajo y me hace gritar de mi jefe. Ese es el... ¡Ay! Me está pasando eso, me dice aquí una de ustedes. Y le voy a decir, Juanita. Juanita dice, vamos a leer lo que dice Juanita. Listo. Entonces, antes de leer lo que dice Juanita, me puedes escribir qué aprendiste hoy. Escríbeme. Para las personas, sé que estás escuchando la radio y que a veces estás escuchando y estás manejando, a veces no puedes escribir. Pero si escuchas esto después, porque quedan grabados los programas, me puedes escribir qué aprendiste hoy. Entonces, antes de leer lo de Juanita, dime qué aprendiste. A ver, escríbeme por acá, por aquí. A ver, por dónde me están escribiendo ustedes, mujeres. Estoy en vivo. Estoy en vivo. Estoy en vivo. A ver, ¿qué me escriben por acá? Perfecto. Listo. Entonces, voy a leer. Voy a leer. ¿Qué estamos diciendo? Ok. Entonces, aprendimos que es un milagro. Ay, qué bueno. Aprendiste que es un milagro. Ok. ¿Qué es un milagro entonces? Aprendiste que un milagro es cuando ocurren dos eventos al mismo momento. Es cuando estás pensando algo, inmediatamente eso aparece. Eso es un milagro. Un milagro. ¿Qué más aprendiste? Aprendiste que el pensamiento puede cambiar la realidad. Muchachas. Bravo. Me encanta. El pensamiento. Ok. Ve, me gustó eso. Eso fue lo que aprendiste. Perfecto. El pensamiento puede cambiar la realidad. Perfecto. Entonces, si tú tienes una realidad que no te gusta, vas a cambiar. ¿Qué vas a cambiar? ¿Vas a cambiar la persona? ¿Vas a cambiar a tu jefe? ¿Vas a cambiar a la chismosa de la cuadra? ¿Vas a cambiar a las personas? ¿Vas a cambiar a tu hijo? ¿Vas a cambiar a tu papá? ¿Vas a cambiar a tu mamá? ¿O qué es lo que vas a cambiar? Y eso hace que yo me eduque. Y una mujer educada. Muchachas, ustedes no saben cuánto vale una mujer educada. Ustedes no saben cuánto vale la educación. Porque una mujer ignorante, la ignorancia te hace pelear con ese animal que está en estado de rabia. La ignorancia te hace pelear con ese animal que está en estado de chisme. La ignorancia te hace pelear con esa persona que está en estado de ira. La ignorancia te hace pelear con esa persona que está en estado depresivo. La ignorancia te hace pelear con esa persona que está en estado animal. Entienda, aprenda a distinguir cuando una persona está en estado animal. ¡Ah! Primilda, no me diga eso. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Aprenda! ¡Llegó Isabel! ¡Bravo! A ver, ¿qué más me están escribiendo por aquí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que aprendiste? Por aquí me dicen. Aprendí que nuestra mente se sincroniza para aprender a pensar. ¡Perfecto! ¡Bravo! ¿Qué más aprendiste? Aprendí que nosotros tenemos que tener conciencia. La conciencia humana modifica la realidad. ¡Bravo! Vamos a tener, aprender, conciencia. Conciencia. La conciencia humana, la conciencia humana modifica la realidad. Muchachas. Muchachas, por favor. ¿Usted quiere, Isabel, modificar su realidad de hoy? Usted tiene que educarse. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este programa de radio? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero retar a las mujeres a que nos eduquemos. Yo quiero retar a las mujeres a que aprendamos cómo funciona el cerebro. Yo quiero retar a las mujeres a que aprendan a crear redes neuronales que las hagan tener un pensamiento sincrónico. Yo quiero que tú te proyectes. Yo quiero que tú tengas milagros en tu vida, pero yo no puedo hacer los milagros por ti. Tú eres la única que tiene la capacidad de poder cambiar tu percepción, de poder enfocarte y de poder empezar a hacer esas conexiones neuronales. Perfecto. Bravo, me alegra, me encanta. Y hay una cosa que es muy importante, Isabel. Tú tienes que creer que vives en la magia de los milagros, Isabel. Si tú no crees que lo puedes hacer, es imposible que se realice. Si tú no crees que se puede lograr tener un pensamiento sincrónico, es imposible que lo realice. Ni el mejor médico, ni siquiera Dios tiene acceso a ti. Porque si no crees, Dios dice, ¿y cómo arreglo yo a Isabel si Isabel no cree? ¿Cómo arreglo yo a Isabel si Isabel no cree que va a pasar eso? Entonces, vamos cerrando. ¿Cuál es la condición indispensable que necesito para tener un pensamiento sincrónico? Ese es un examen. A ver la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la condición necesaria para tener un pensamiento sincrónico? Esa es una pregunta. La otra pregunta que te voy a hacer es, ¿para qué diablos tener un pensamiento sincrónico? A ver, ¿para qué diablos quiero yo tener un pensamiento sincrónico? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve eso? Porque nosotros los seres humanos siempre estamos preguntando, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo? ¿Y qué me gano con eso? Siempre estamos preguntando, el ser humano siempre se está preguntando, ¿y qué logro yo con eso? ¿Y qué logro yo con tener un pensamiento sincrónico? Pues, Isabel, le voy a decir una cosa. Lo que usted va a lograr con tener un pensamiento sincrónico es cambiar su realidad de depresión. Entonces, Marta me dice, Marta, ¿y yo para qué quiero tener un pensamiento sincrónico? Entonces, yo le voy a decir, vea Marta, yo le garantizo que si usted aprende a pensar, aprende a ser humana, y aprende a activar el cerebro, y aprende a activar su pensamiento, entonces, por ahí está pensando Marta, ya me está insultando, ya me está diciendo bruta. Sí, porque si usted reacciona a un animal que está en estado de rabia, usted no es animal, usted está en estado animal. Si usted a alguien le grita, y usted reacciona a esa persona que le grita, usted está en estado animal. Sí, pero Marimelda, no porque ya me gritó y me dijo muy feo, pues que si usted reacciona ante ese animal, es usted otro animal, porque existen unas neuronas que se llaman las neuronas espejo, que las tienen tanto los animales como los seres humanos. Y lo único que lo diferencia es el pensamiento sincrónico. Si escuchó lo que le dije, Marta, si escuchó lo que le dije, Isabel. Ay, Tony, ¿por qué estás así tan triste? Tony tiene un suspiro. Bueno, vamos a ver qué más aprendieron. Cuéntenme, mujeres, qué más aprendieron. Dice, hello, how are you, looking so sweet. Ay, thank you very much. Aquí en este momento estamos hablando es español, pero muchas gracias por los que me escriben en inglés. Mira, Juanita por aquí me está escribiendo y me dice, buenos días para todas. Yo he estado en un cuadro depresivo, nada me llena, pero me suena mucho el abrazar mi depresión. Bueno, mujeres, estamos en un estado de menopausia. Para las mujeres que estamos menopáusicas, tenemos que aprender. Ay, Tony, déjense ese ruido. Espérenme un momentito que es que Tony me está ladrando. A ver, qué pena que estamos en la radio y yo sé lo que significa estar en la radio. Pero, este perro me está molestando. Bueno, entonces, ¿qué me gano yo con tener un pensamiento sincrónico? Cambiar la realidad. Mira, yo soy una mujer que tiene 53 años y tengo muchas juanitas que estamos en menopausia. Y no solamente soy yo, tengo a todas las juanitas que vamos cumpliendo cierta edad. Pero, ¿qué tenemos que hacer para tener un pensamiento sincrónico, para cambiar la realidad? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Mujeres, somos mujeres ya de 50, de 45 a 55 años. Las mujeres sufrimos de menopausia, son cambios hormonales. Dios mío, ayúdame a concéntrame y a tener un pensamiento sincrónico y a cambiar la realidad que tengo en este momento. Que este perro está con un ruido que me molesta y sé que en la radio se escucha ese ruido. Y me disculpan, por favor, si escuchan un fondo de esa manera. Pero es la realidad que tengo. Entonces, ¿cómo aplico yo un pensamiento sincrónico con esta realidad? ¿Cómo aplico yo un pensamiento sincrónico con esta realidad menopáusica que tengo? Porque es una realidad que mi cuerpo siente calores. Yo no me lo estoy inventando. Que mi cuerpo siente unos cuadros deportivos, perdón, depresivos. No me los estoy inventando. ¿Qué tengo que hacer para yo cambiar esta realidad? Entonces, lo primero que tengo que hacer es educarme. Aprender cómo funciona el cerebro. Aprender cómo tener un pensamiento sincrónico. Aprender que yo tengo que creer y vivir en la magia de los milagros. Aprender que no importa que el perro tenga ese sonido que me está molestando y que de todas maneras yo voy a entregar y a dar lo mejor de mí. Y que no porque el Pedro me está ladrando y porque el perro está en esa suspiradera, me vaya a sacar de los cuatro o cinco sentidos y diga, no voy a hacer este programa, voy a cerrar el programa y por culpa del perro yo no hice un buen programa de radio. Qué pena me da. Pero con el ruido del perro yo voy a hacer un buen programa de radio. Fue una decisión que yo tuve y fue un momento y un pensamiento sincrónico. Pensamiento sincrónico es no dejarse llevar de lo que ocurre en el afuera. Pensamiento sincrónico es que me están gritando y yo no voy a reaccionar frente al que me está gritando porque yo no sé por qué está gritando. Yo no sé si fue que acabó de ver a la mujer con otro. Yo no sé si fue que el jefe acabó de ver a la mujer haciendo el amor con el lechero y llegó a gritarme a mí cuando realmente es que su mujer le puso cachos. Yo no sé, muchachas. Entonces yo no puedo reaccionar frente a los insultos de los demás. Yo no sé por qué la vieja chismosa habla de mí y yo no le tengo que caer bien a ella. Entonces yo tengo que aprender a tener un pensamiento sincrónico frente a ese hecho. Yo no puedo controlar el afuera. Yo lo único que puedo controlar es mi forma de pensar. ¿Cómo lo hago? Son simples técnicas. Pero, ¿cuál es la condición? Hay una palabra que me gustaría que me escribieras, Isabel. Isabel está por ahí. Y me gustaría que Isabel me escribiera, o si no Gladys, y si no Raisa, y si no Luisa, y si no Ana María, y si no Marta, que me dijeran. Hay una condición, hay una única cosa que yo quisiera que tú hicieras para poder que funcione el pensamiento sincrónico. Una sola. Una sola. Estás en un estado, tienes menopausia, sí, tienes muchos calores, sí, tienes un jefe que, tienes una jefe que está menopáusica y no se soporta ni ella misma. Y quiere que yo le pague todas las condiciones, que eso es lo que me escribe Juanita. Juanita me dice y me escribe, mira lo que me escribe. Vamos a leer lo que Juanita está escribiendo por aquí. Mira, es que está por aquí, todos tenemos oscuridad y no somos niñas. Niñas, mira lo que dice aquí Juanita, dice, niñas, yo no sé si odio a una compañera de trabajo porque me clavó el cuñal, el puñal. ¿Cuántas personas no nos clavan el puñal? Eso es una expresión, por lo que estoy leyendo, esto es una expresión de una persona colombiana. Hay diferentes expresiones para cada país, pero especialmente esta es una expresión colombiana. ¿Qué quiere decir? Que me clava el puñal, quiere decir que me traicionó. ¿Qué quiere decir que me clava el puñal? Quiere decir que habló mal de mí. Y entonces por eso yo la odio, pero el odio es una reacción frente a ese hecho. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para cambiar esa realidad? Esa sería la pregunta. ¿Cómo hago yo para cambiar esa realidad de que la otra me clavó el puñal? ¿Cómo hago yo para cambiar la realidad de que la otra me traicionó? ¿Cómo hago yo para cambiar esa realidad? Solamente tengo que, ¿cuál es la palabra? Creer. Creo, 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 creo que vivo en la magia de los milagros. Y creo que yo puedo elevar mi vibración. Yo creo que yo puedo elevar mi pensamiento. Tan alto, tan alto, tan alto. Que no me van a afectar los gritos del jefe. Que no me van a afectar estos calores que estoy sintiendo en mi cuerpo por esa menopausia. Que no me va a afectar la depresión que siento porque mi padre se fue ayer. Que no me va a afectar todo eso. Y que yo más bien lo voy a poder ver desde otra perspectiva. Y en vez de pelear, voy a empezar a cambiar mi pensamiento y a cambiar mi perspectiva. Eso significa. Pero yo creo que lo puedo hacer. Y creo en los milagros. Y que es un milagro. Es cambiar la realidad. Sin cambiar el afuera. Sino cambiando mi percepción. Todo está bien tranquilo, mi querida amiga. El perrito nos escucha. Además, solo prestamos atención a ti. Mira, ¿qué hice en este momento? Aumenté un poquito la voz. Porque el perro, como me está suspirando aquí detrás, yo siento que no escuchan bien en la radio. Pero me acaba de decir Raiza, tranquila Marimelda, que se escucha tu voz. Más que la del perro. ¿Qué hice? No peleé con el perro. Subí mi voz. Me mantuve enfocada en el pensamiento sincrónico. Y logré crear la magia de los milagros. Es que la vida es así de simple. Conversación para seguir aprendiendo. Es correcto. Bueno, entonces vamos a, siendo positivos, exactamente, Gladys. Bueno, muchachas, las invito a que sigan conectadas. Las invito a que sigan teniendo esa magia de vivir en el, sentir que mi vida es un milagro. Isabel, tú tienes que creer, tú tienes que sentir que tu vida es un milagro. Es una cosa que está en tu corazón y vas a creer y vas a decir, Dios sí me ama, Dios sí me ama y yo creo en Dios. Y como yo creo en Dios, tengo una fe infinita de que mi realidad va a cambiar. La menopausia es un estado biológico de mi cuerpo. Así como el que está en la pubertad, que le salen los barros, que sus hormonas se alborotan y que tiene cambios biológicos. De igual manera, yo que estoy en la menopausia, también mis neuronas, mis hormonas están cambiando. Pero yo tengo fe y creo que esto lo voy a poder ver con otra realidad, con otros ojos. Entonces, esa es lo que realmente nosotros podemos aprender de creer y vivir en la magia de los milagros. Para tener un pensamiento sincrónico es necesario que nosotros creamos, que vivimos en la magia de los milagros. Bueno, las dejo. Mañana seguimos en el reto, pero en los próximos ocho días nos vemos en la radio a las 11.11 hora New York. Acuérdense que es a las 11.11 hora New York. Nos estamos viendo y que tengan una feliz tarde. Bueno, los dejo. Voy a cerrar aquí en la radio. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Hola, queridos amigos de Radio TV, les saluda tu coach. Soy la orellana desde el mismo Perú y les doy la más cordial bienvenida a su programa de Crecer para Trascender. Y de juntos, nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y participar en el programa. Ok. Listo. Que estén muy bien. Ahora también, a través de la radio, la de tres minutos. Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar. Ok. ¡Chao! Mañana nos vemos. Mañana nos vemos.